En Credit Corp Capital, lo mantenemos informado. Hola a todos. Ya completamos más de un mes en este periodo sin precedentes para los mercados financieros a nivel mundial. Más que por la magnitud en los ajustes de los precios de los activos financieros, este periodo ha sido histórico por la velocidad en que dichos ajustes han ocurrido. Luego de las jornadas históricas y la volatilidad desbordada, los mercados mundiales la semana pasada empezaron a mostrar señales de estabilización e incluso de alguna recuperación parcial. Sin embargo, acá vale la pena aclarar que todavía estamos atravesando el choque global que representa la continua propagación del coronavirus y las medidas de aislamiento físico que, en términos generales, implican un detenimiento súbito de muchas actividades productivas a nivel mundial. Esto implica, particularmente, que en términos generales aún no tenemos la certeza sobre cuáles serán las condiciones iniciales ni de la economía ni de los mercados financieros en el inicio de la fase de recuperación, una vez podamos absorber la situación y el choque que estamos atravesando actualmente. El futuro de la economía global y local para cada uno de los países dependerá de las decisiones y esfuerzos que hoy tomen los gobiernos, los encargados de la política económica, las compañías y, en general, todos los ciudadanos. En este sentido, sí vale la pena destacar la postura del cueste lo que cueste por parte de los diferentes gobiernos y autoridades económicas de países desarrollados y emergentes por igual. Si bien el escenario no está despejado y la incertidumbre se mantiene alta, consideramos que puede haber oportunidades atractivas en los mercados financieros bajo las condiciones actuales, dependiendo claramente del perfil de riesgo y los objetivos de cada inversionista. Unas de las oportunidades que identificamos se encuentran en algunos títulos del mercado de renta fija en Colombia, cuyas tasas se vieron sometidas a presiones históricas en semanas recientes por cuenta de la ampliación de las primas de riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Este último, como consecuencia de flujos de venta masivos de jugadores muy importantes para el mercado como lo son los inversionistas extranjeros y las compañías del sector real. Este fuerte flujo de venta, que parece haberse estabilizado recientemente, abrió posibilidades muy interesantes en títulos de deuda privada de corto plazo, con periodos al vencimiento inferior a los tres años, pues sus tasas de retorno oscilan hoy alrededor del 8% anual, mientras que sus spreads frente a los papeles de deuda pública se encuentran en máximos históricos, superando los 250 puntos básicos. Esto puede ser particularmente atractivo para los inversionistas que cuenten con la capacidad de mantener estas posiciones hasta el vencimiento. Para el corto plazo, también vemos atractivos los instrumentos de deuda pública de baja duración indexados a la inflación, los TSVRs, pues estos se verán beneficiados en las próximas veces por las presiones al alza sobre los precios de la economía real provenientes de las medidas de cuarentena y de la depreciación del peso colombiano observado en los últimos meses.